Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog que en esta ocasión y dadas las fechas vamos a centrar en el comercio electrónico y más concretamente en los medios de pago e identificación a través de internet. Algo que nos llama la atención cuando vamos a pagar en internet frente a un pago tradicional es que las reglas cambian. Pues en primer lugar nos piden nuestro DNI, nuestra identificación. Por un lado se nos identifica y por otro lado se recaba nuestro consentimiento para la operación recogiendo nuestra firma. Primero, nadie nos pide un DNI. En segundo lugar, tampoco nos hacen firmar nada, ni siquiera a posteriori para validar la transacción. Solo tenemos que poner el número de tarjeta, los datos derivados de la misma, fecha de caducidad, etc. Y un número tan secreto, tan secreto como es el CVV, que es tan secreto que solo tenemos que darle la vuelta a la tarjeta para leer ese número. Por tanto, no nos sentimos cómodos comprando en internet. Parece que no se nos identifica adecuadamente y no se lleva a cabo la comprobación, la seguridad jurídica que tenemos en otro ámbito, como es el ámbito de las compras físicas. ¿Quién está realmente desprotegido en internet? Bueno, pues podríamos decir que somos nosotros, los ciudadanos, porque a la hora de comprar no se nos identifica. Los desprotegidos, aunque inicialmente nos pareciera que son los ciudadanos, realmente son las empresas. La empresa tiene dos maneras de demostrar en una compra física que alguien ha hecho una compra. Uno, con la práctica de identificarle con el DNI, lo cual se puede acreditar perfectamente que se hace siempre en las transacciones. Y dos, con el propio soporte firmado por el propio titular. Sin embargo, la tienda en internet, cuando hay una reclamación, no tiene manera de acreditar que ha sido el propio titular de la tarjeta el que ha efectuado la operación. No hay una identificación con DNI y no hay una firma. ¿Esto se puede solucionar? Sí, se puede solucionar, mediante el uso de la firma electrónica. La firma electrónica está reconocida en nuestra legislación desde el año 99. De hecho, fuimos el cuarto país del mundo en legislar en materia de firma electrónica. Y realmente sería posible, mediante firma electrónica, acreditar ambas cosas. Tanto la identidad de la persona que realiza la transacción, como la firma concreta de la propia operación, del recibir de la operación a través de internet. Finalmente, voy a hacer un último inciso en relación a una práctica que se está viendo bastante extendida, como es el uso de la firma en tableta digitalizadora. Es decir, aquello que no firmamos en papel el recibo, sino que se nos pone una tableta digital de cristal líquido similar, donde nosotros con un lápiz digital firmamos encima de esa tableta. ¿Qué valor jurídico tiene esa firma? Bueno, voy a intentar ser bastante gráfico al respecto. El valor jurídico que tiene una firma en tableta digitalizadora es este. Cero. ¿Por qué no tiene valor jurídico? Pues básicamente porque no es ni una firma manuscrita, porque no se plasma en papel y no es posible hacer una prueba caligráfica sobre ella. Y en segundo lugar, no es una firma electrónica. Si vamos a la ley de firma electrónica, la definición que nos da de firma electrónica nada tiene que ver con esa firma. Un sistema de cifrado llamado de criptografía asimétrica, teniendo una clave privada y una clave pública, que básicamente se trata de una operación matemática sobre el texto que estamos firmando. Y por tanto, es posible sacar una clave única, una firma electrónica única en cada documento, de cada documento que firmamos. Entonces, ¿por qué se utiliza? Bueno, pues básicamente por cuestión de ahorro de costes. Las empresas, bueno, lógicamente se ahorran un dinero a la hora de no tener que tramitar todos esos papeles. Y al mismo tiempo, la baja incidencia de personas que rechazan esas firmas. Bueno, espero haber aclarado un poco más lo relacionado con el tema del comercio electrónico, pagos online y firma electrónica. Aprovecho también la ocasión en estas fechas tan entrañables, pues para desearos a todos unas muy felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos y un muy próspero año 2012. Nos vemos en la siguiente. Hasta entonces.